El próximo 17 de marzo, de 10 de la mañana a 12 del día, en la Concha Acústica del municipio de Chía, se llevará a cabo la rendición de cuentas del año 2016. Niños, niñas y adolescentes tendrán la oportunidad de conocer cuál fue la inversión, qué metas, qué acciones, qué gestión se llevó a cabo para mejorar la calidad de vida en el municipio de Chía. Podrán hacer las preguntas en cada uno de los colegios y a través de la Secretaría de Educación se harán llegar a la Secretaría de Prensa para poder responderles a todos los niños, niñas y adolescentes del municipio de Chía. Asimismo, el mismo 17 de marzo, de 6 de la tarde a 8 de la noche, en la Concha Acústica, todos los ciudadanos de Chía podrán hacerse presentes para conocer el informe de gestión del año 2016, la contratación, el presupuesto, la inversión, la gestión y las metas alcanzadas durante el año 2016. Ustedes podrán conocer el informe de gestión a través de la página www.chía-cundinamarca.gov.com y asimismo, a través del correo electrónico de participación ciudadana, podrán hacer las preguntas y en estas dos horas le contestaremos a la ciudadanía qué pasó con los dineros públicos, dónde se invirtieron y cómo están y qué metas alcanzamos para cambiar la calidad de vida y la imagen del municipio de Chía. Los esperamos 17 de marzo con Chacústica.